...ante lo universitario, a la salida del Deportivo Municipal, se ve ahogado el equipo de la comuna, van los primeros 45 segundos y mira la presión que ejerce Universitario. Revienta nuevamente Guadalupe, alum que se va del campo, es un lateral en ofensiva que corresponde al equipo de César Adriazola. Correcto, con la intención es de rápidamente inclinar la balanza a su favor este universitario, teniendo en cuenta que ayer por el torneo federación, muchos de estos chicos se enfrentaron, algunos han sido guardados, el día de hoy ganó Municipal 3 a 1, en la categoría sub-17 también en el torneo federación. Gutiérrez que no podía, Chávez tampoco, va tomando al universitario, esta vez con Luis Velarde, abriendo para Gutiérrez. Tapine, reventando con todo Velarde, ha quedado algo sentido Velarde, fue con mucha fuerza la marca, el delantero Gruenberg del Deportivo Municipal. De manos Vera, no puede, Gutiérrez se anticipa, este es Chávez, estaba retrocediendo Cárdenas en un municipal, este es Vera nuevamente, que no puede, balón que se va del campo, es el lateral en ofensiva que corresponde a Universitario. Balón en el área del Deportivo Municipal, va reventando con todo, Velarde nuevamente, la pone sobre área de la Academia, va complementando el despeje ahora Suárez. Replegado Gruenberg, balón que iba sobre el campo de Universitario, revienta con todo, con todo, Piero Guzmán. Ahora va atacando por el costado derecho Universitario, lo intenta con Nación. Desgaray, Nación, combinando Universitario por el costado derecho, va a levantar el centro, está despejando Guadalupe. Hay una pierna levantada, el árbitro dice que siga la jugada. El balón que estaba llegando sobre campo Universitario, se anticipa en la defensa, el espigado Piero Guzmán. El balón que se va del campo, es un lateral que corresponde a Universitario de Deportes. Rumbo a los tres primeros minutos de este primer tiempo, cero Universitario, cero Deportivo Municipal. Otra vez, el balón en campo de Universitario. Desgaray, hace atrás para Luis Velarde, la pide a Scotland, está presionando el Deportivo Municipal con Millares. Scotland, revienta con todo Scotland, balón que está llegando ahora sobre la posición de Temoche. Recupera Temoche, la marca, dos hombres del Deportivo Municipal, no pueden con Temoche, sigue Temoche, cae Temoche. Ahora, la academia que quería controlarla con Groenberg, balón que se va del campo, es un lateral en defensa que corresponde a Universitario. Correcto, algunos nombres que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, además de Luis Miguel Rodríguez, como el señor Ayer, tampoco está Fabricio Aragón, pero Guzmán me parece que lo está reemplazando en esta ocasión, ¿no? El habitual central y capitán de este equipo de Universitario de Deportes. Ahora, los centrales de Universitario son bastante espigados, no tanto Velarde como Guzmán. Tranquilamente pasan el metro ochenta. Sí, 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 buen somatotipo, como se dice, buena presencia física para el puesto, sobre todo. Sí, habría que verlos, en todo caso, a ras de campo, ¿no? Con balón dominado, en todo caso. Normalmente dicen que se sufre con esa estatura. 0-0 el cotejo. Universitario ante Deportivo Municipal es el torneo centenario categoría sub-17. Este es Velarde. Levanta cabeza Velarde, la va a mandar por el costado izquierdo. Este es Chávez, buena recepción de Chávez. Va pasando Gutiérrez, la tiene Gutiérrez. Puede levantar el centro con dificultad, controla Gutiérrez. A la marca Tazarino Vera, nuevamente Gutiérrez. Va a levantar el centro, rasante de Gutiérrez, sin potencia. Va a despejar con todo Guadalupe. Quería dominar el esférico por el costado derecho, Millares. Alón que se va del campo y de mano va a jugar Gutiérrez, el número seis en universitario. La está pidiendo Tomás Bello. Bello que lucha. Bello que no puede. Recupera la academia. La pisa. Millares. Quería jugar con Groenberg. Recupera Gutiérrez. Ahora está saliendo Vera con balón dominado. Combina con Groenberg. Balón hacia atrás para Cárdenas. Hable por el costado izquierdo. Se va sumando Sánchez. Este es Suárez. Sánchez. López. Enríquez. Hay una falta, es lo que indica el árbitro. Yo creo que pateó el pasto en todo caso. No me pareció ver falta en esa jugada. Cardo Blas dice que sí. La falta de Tomás Bello. Tomás Bello, ¿no? Sí, Julio. La falta de Tomás Bello, el delantero de universitario. Muchas gracias, Aldo. El balón de Guadalupe impulsado sobre campo contrario. Groenberg. Que no podía recuperar un universitario. Este Guzmán. Va saliendo el equipo de Ariasola. Va por el costado derecho. Temoche. ¿Qué hace Temoche? Acá está el tanto universitario. Sí. ¡Gol! ¡Gol! Para liquidar en área del Deportivo Municipal, buena habilitación de Temoche. Y Tomás Bello que no perdona ante la presencia del arquero rival para decirnos que universitario está ganando por 1 a 0 sobre la academia. Correcto, rápidamente seis minutos le pasaron al universitario para poder poner el marcador a su favor. Bueno, estamos viendo la reiteración. Un buen desborde por derecha. Pase filtrado. Tomás Bello define, ¿no? Tomás me parece que puede haber salido mejor el portero así desde Municipal. Le entrega en la chica el primer palo. Y justamente por ahí llega la definición de Tomás Bello para poner el 1 a 0 con gol del triunfo hasta el momento para universitario que vence por la mínima diferencia Deportivo Municipal. Coincido plenamente contigo, Julio. El arquero no puede salir y voltearse. Sale de costado, ¿no? No puedes voltearte ante el delantero, ante el rival. Nunca puedes voltearte, arquero. Es el ABC del fútbol, digo, ¿no? En el puesto del arquero. Va atacando universitario. Este escano va combinando ahora con Nación. Hay una falta. ¿Es dentro del área o fuera del área, Aldo? Fuera del área. Fuera del área. Fuera Gerson, la falta contra el volante universitario de deportes, contra el jugador Nación, Diego Nación. Perfecto. Era Sánchez quien estaba trabando muy cerca al área al jugador de universitario. Vamos a ver. Siles, el arquero, en pantalla, va ordenando la barrera. Cardo Blas le dice a la señal del silbato. Va ganando de manera momentánea universitario. Uno a cero al Deportivo Municipal. Falta mucho todavía por jugarse en este encuentro. Ocho minutos del primer tiempo va ganando el equipo de universitario. El tanto de Tomás Bello. Se filtran dos hombres en la barrera. Dos hombres de universitario. Uno de ellos es... Piero Guzmán. Va llegando también por ahí Luis Chávez. Vamos a ver quién le pega ese esférico. El Luis Cano. O Nación. Uno de los dos va a pegarle al esférico. Le pega Nación. Golazo. Parecía, parecía. Lo cantábamos. Yo lo vi adentro, Julio. Sí, sí, sí. Y en el rebote justo daba a la red. Bueno, y pasó muy cerca. Muy cerca. Pasó muy cerca. Te iba a decir que se estaba confiando mucho en Siles. Pero esa vez calculó bien cómo va el esférico. Le pegó bien. De todas maneras, el hombre universitario. Le faltó un poquito de dirección. Buen intento de Diego Nación. Un volante que ha demostrado a lo largo de este torneo. Tener bastante técnica y sobre todo un buen pie. Ahora, la consecuencia de la presión que hace universitario era el gol. Era el gol rápido. Y lo ha conseguido. Con esto va a manejar mejor el partido universitario. Y ya tiene el marcador a su favor. Y la presión ya no debería ser tan asfixiante en todo caso. Salvo que lo quiera liquidar, ¿no? Claro, debería guardar un poco más de energía. Teniendo en cuenta que muchos de ellos han jugado ayer. Lo bueno universitario no dejó nunca que se acomodara del todo municipal. Lo sorprendió. Y justamente lo vimos en la acción del gol, ¿no? Pero como tú dices, debería oxigenar un poquito más y guardar energía. Porque falta mucho. Van nueve minutos recién. Exacto. Y ya hemos visto ya casos que sobre el final... Ni Chile, ni la selección de Chile en la Copa FIFA Confederación. Le aguanta el físico para mantener una presión en los 90 minutos. Es complicadísimo. Tendrían... Y más aún si estos chicos han jugado el día de ayer en el torneo... Federación. Va atacando universitario por el costado izquierdo. Este es Chávez. Deja el encargo para su compañero Luis Cano. Que va a ser Cano. Engancha. Cano. Este es Chávez. Puede sacar el zurdazo del envío para sus compañeros. Abajo estaba yendo con mucha fuerza. Cárdenas. El balón que se va del campo es un lateral que corresponde en salida al Deportivo Municipal. Que cae por 1 a 0 ante universitario. Va tomando viada. Va tomando vuelo. Vera. Lo hace mal. Gutiérrez. Que se confía. Gutiérrez que recupera. Este Chávez está yendo a la marca. Lewis. Balón que está llegando a Soledale por estar en segundo. Estaba atropellando por ahí Temoche. De cabeza. Quería anotar el segundo tanto para universitario. Va abriendo a su defensa el portero Siles. Estavera por derecha. Oa Lupe está al centro. Y por izquierda está Enríquez. Oa Lupe que hace la seña para que salga a la defensa. Le pega a Siles. Balón que estaba llegando sobre la posición de Lewis. Arriba gana Gutiérrez. Balón que se va del campo. No se vayan. Que hay más fútbol en la Videna. Este es bello. Cano deja el encargo para Nación. Va corriendo por el costado izquierdo. Cano. No puede ante la marca de Vera. Que fue bien. Balón por el costado izquierdo para Groenberg. Va corriendo Groenberg. A la marca está yendo. Pero Guzmán. Engancha a Guzmán. No puede Guzmán. Retrocede Groenberg. Balón que llega sobre López. Combinado por el costado derecho para Lewis. Intercepta por ahí Gutiérrez. El balón que se va del campo. Es otro lateral que corresponde al Muni. Este es Vera. De mano jugando para su compañero. No llegó a su destino. López. Lewis. Este es Vera. Va a girar Vera. Balón hacia atrás. Guadalupe con el balón. Presionando Bello. Se complicó Guadalupe. Balón que no sale. Este es Vera. Tiene que jugar hacia Siles. O si no se complica. Hay una falta. Es lo que indica Carlos Blas. Y lo atropellaron. Eran dos pitbull contra un pequinés. Pero se viene. Y es parte de la presión que está demostrando Universitario. Y al final Carlos Blas cobra mano. Cobra la mano del jugador de Deportivo Municipal. Y tira libre para el Universitario. Claro. Cae solo el jugador de Deportivo Municipal. El defensor. En este caso. Sí, es cierto. Ver a quien estaba protegiendo el balón. Cae solo. Y bueno, cobró la mano. Bien, creo yo, Carlos Blas en esta ocasión. Va a efectuarse el tiro libre a favor de Universitario. Es el número 13. Fue un teleférico. Estamos hablando de Diego Nación. Van a atropellar los grandazos en Universitario. Balón que estaba llegando con bote previo. Siles de Puños. Este es Garay. Balón que está llegando. Nosorre Temoche. Banderín arriba. No, 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 no. Banderín arriba. Ahí está todo invalidado. Aldo. Sí, sí. La posición adelantada del jugador Diego Temoche. De Universitario de Deportes. Pero que le ganaban la espalda una vez más, ¿no? A la defensa municipal. Y en la anterior resuelve bien esta vez Siles con los puños. De un bote algo traicionero al final la pelota sobre el sur. Ahí está, mira. Complicada ese balón, ¿no? Mira. Se levanta y decide bien. Decide bien sacándolo con los puños. Aquí decidió bien Siles. Y tiene un peinado bastante raro Garay, ¿no? El lateral derecho de Universitario. Hay algo con los defensas de Universitario. Tiene unos peinados, pero... Pero les trae suerte al menos, ¿no? Sí, ¿no? Les está trayendo suerte y... Bueno, también es una motivación también para los más grandes de cortarles el cabello. Una vez los tienen ya entrenando con ellos en el primer equipo. Pero el corte tenía que ser con el debut, ¿no? La tradición indica que debutas en el primer equipo y te acuerdan. Te rapan. Sí, ahí Aragón en esa ocasión fue el que cobró gratis. Pagó pato, ¿no? Se pagó pato. En el caso de Luis Miguel Rodríguez, sí, sí, sí llegó a jugar, ¿no? Y está en este momento concentrado con el primer equipo para el partido de la noche contra Comerciantes Unidos. Pues, ¿no? O sea, continúa... Sería bueno verlo en el llano también a Luis Miguel Rodríguez. Y sobre todo con su gente, porque yo bien hablaba con unos compañeros, con unos colegas contigo también, Gerson, que hay un poco esa ansiedad del debut y se mandó un pique al inicio y se terminó ahogando, ¿no? Claro, es normal eso, ¿no? Chicos sin experiencia en la primera edición se juega a otro ritmo, con otra fuerza, con otra velocidad. Y le recalaron el juego por ahí, claro. A más de 3.000 metros de altura. ¿Cómo haces? Y falta un poquito más también de cobijarlo un poquito a los compañeros que estaban en el campo. No vi tampoco que intentaran jugar un poco más cerca, más cerca del todo. Los pases me parecieron un poco exigidos, pero bueno, ya el profesor Troglio sabe más que nosotros, así que debería tomar los correctivos del caso. Y esperamos verlo hoy día, pues, ¿no? Sobre todo porque son chicos nuevos y siempre es gratificante que aparezcan estos chicos con bastante talento, porque talento es lo que tiene y mucha proyección es Luis Miguel Rodríguez. Sí, señor, y a aquellos que estaban criticándolo, sobre todo en las redes sociales, sería bueno que se den una vuelta, ¿no? Por la Viena para ver efectivamente cómo juega. Es muy fácil criticarlo cuando no se conoce al futbolista. Sobre todo decían que no tenía velocidad y velocidad es lo que más ha demostrado, porque tiene una vuelta importante, pero obviamente la ansiedad, un poco el tema de la altura, también termina ahogando, pues, ¿no? De hecho que sí, de hecho que sí. Rumbo a los 16 minutos a este primer tiempo universitario va ganando por 1 a 0 al Deportivo Municipal. Es el torneo centenario categoría sub-17. Quita un poquito el pie del acelerador universitario, ¿no? Ya estamos del partido un poquito, lo que tú también decías, pero sin perder el control del balón. Sí, señor, va jugando de manos Garay, balón que estaba llegando sobre Temoche, bello que la buscaba, está despejando Enríquez, este escano, Garay. Nación, bonita jugada, va saliendo por Temoche por el costado derecho, balón que venía sobre el área, está imponiéndose Enríquez, y el balón que se va del campo es un tiro de esquina que favorece a Universitario. Gerson, te cuento, bueno, la banca de suplentes, tanto de Universitario como de Deportivo Municipal, hay mucha tranquilidad de pie a ambos técnicos, algunos gestos de César de Ariasola para la defensa de Universitario, pero todo con tranquilidad hasta el momento en lo que respecta a las bancas de suplentes de ambos equipos. Perfecto, Aldo, muchísimas gracias por ello. Aldo Aquino llevándonos la información a ras... Deportivo Municipal está despejando a Groenberg, Eravera finalmente, Gutiérrez con el balón sobre el pórtico de Deciles. Atenas atrapa bien el portero del Deportivo Municipal, la pone en juego rápido, balón que está llegando por el costado izquierdo, antes Garay de cabeza. Este es Temoche, con alguna dificultad Temoche, pero llega a controlar, Nación, el balón para Bello que no picó, Guadalupe que termina despejando, Enríquez, no puede Enríquez, ganó la posición Bello, aguanta Bello. Quiere salir Universitario, Garay con el envío, pasado no va a llegar Chávez, ese balón que no sale, Adama Alcastallendo Vera. Vera que es uno de los premiados, no está recargando todo el ataque por el costado derecho del Deportivo Municipal. Sí, sobre todo por las proyecciones que tiene Chávez, que ya lo conocemos, que es un buen media punta, que siempre se recuesta por el lado izquierdo. Como Valladolid, ¿no? En la sub-15. Claro, lo que hace Valladolid en la sub-15, tú bien lo has dicho, ¿no? Ese tándem Valladolid-Horna, se repite acá un poco con Chávez y Bello. Y Bello, sí, señor. De mano Gutiérrez. Que Gutiérrez, este... Pero creo que ha bajado, ¿ah? ¿Tú crees? O sea, yo lo veo... Igualito. Ahora ha bajado, ¿cuántos? 150 gramos, más o menos. No, sí, sí ha bajado, sí ha bajado. Ok. Estaba un poco más, ¿te acuerdas? De las primeras fechas, estaba un poquito más. Sí, ¿no? Sí, y se acercó su mamá también a... ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con mi hijo, te digo? Es parte de su contextura también, pues, ¿no? Es cierto. Es parte de su contextura, pero sí, me parece... Pero sabiendo esa contextura, deberías cuidarte el doble, pues. Controlarlo un poquito. Incluso, me parece que la semana que... No sé si es la semana que pasó, la antepasada, en el tema de los chicos que están convocados a la sub-15, hace la federación, acá hizo una charla con los nutricionistas de la selección, un poco para los padres, sobre todo, ¿no? Para empezar a inculcarlos y a capacitarlos en cuanto a eliminación de los chicos, porque ya empiezan a tener un futuro promisorio, que va a ser profesional, y la nutrición es diferente, pues, ¿no? Por supuesto, de hecho que sí. Y esto va a todos los deportistas, no solamente a los futbolistas, ojo, esto va para el vole, ¿no? Para la alterofilia, para gimnasta, para todo. Claro, es una dieta especial para un deportista de alto rendimiento. Claro, y no come lo mismo el futbolista que el que practica levantamiento de pesa, o la alterofilia, por ejemplo, ¿no? Es distinta la dieta. Y no solo los futbolistas, sino los compañeros. Pote, imagino que en el caso de Gutiérrez no debe necesitar los mismos nutrientes que necesita, por ejemplo, Velarde, o Nación, o Cano, cada jugador distinto, y eso es bueno, porque también me parece que estoy viendo que en muchos de los clubes nacionales también hay nutricionistas para las divisiones menores. Es cierto. Debería haber un nutricionista para cada división, o para cada categoría, en todo caso, ¿no? Es como el psicólogo, hay un psicólogo para todo el club, y eso no es así, ¿no? Va a venir un tiro libre a favor del Deportivo Municipal. Vamos a llegar a los 20 minutos de este primer tiempo. Torneo Centenario, categoría sub-17. Vamos a ver qué sale del envío. Hay dos hombres en barrera, Scotland, que está esperando. Guzmán también. Balón que está llegando ahora sobre el área de Universitario. Guadalupe, que no puede. Va a despejar Cano. Este es Cárdenas. Guzmán de cabeza. Complementa Cano. Balón que va a llegar sobre la posición de Chávez. Chávez, que no puede. Gutiérrez, que sí. Balón peleado. La baja Cano. La domina Cano. Foul. Lo trae por detrás Cárdenas, ¿no? Inteligente, Cano. Sí, cubre bien. Ahí vemos, cubre bien el balón y le da ahí en el talón derecho. Genera una falta. Le da oportunidad para que su equipo se vuelva a parar mejor y corta las intenciones del ataque de Municipal. Va saliendo Garay. Este es Temoche. Va atacando Universitario. Engancha a Temoche. Estaba pasando Enríquez. No puede. La gente del Deportivo Municipal. Deja el encargo para Nación. Tiene buen toque Nación. Este es Temoche que la protege. Nuevamente Nación. La está pidiendo Cano por el costado izquierdo. Enríquez que se anticipa. Va abriendo por el costado derecho para que venga Lewis. A la marca Gutiérrez. La pisa Lewis. Bonita jugada de Lewis. El balón que se va del campo termina impactando en el hombre de Universitario. Muy bien Lewis, ¿no? Jugadas que pisa la pelota ahí y sirve también para que poco a poco vayan agarrando confianza los jugadores de la comuna, ¿no? Y la tela que correspondía a Universitario, ¿no? Sí, sí, sí. Al final impactaba en Lewis. Pero ¿qué es la diferencia con textura entre Gutiérrez y Lewis? Muy marcada, muy marcada, muy marcada. Parecían categorías distintas. Sí. Este Guzmán no puede ahora en el bote López. El blanco que llega sobre Bello. Nación le dejaron a pierna Nación. Aldo. Sí, la falta de Suárez. La falta del defensor deportivo municipal contra Diego Nación. Muchas gracias, Aldo. Balón quieto, dice Carlos Blas. Como indica la norma. Nación. Abriendo por el costado derecho para Temoche. ¿Va a llegar Temoche? ¿Va a llegar Temoche o no? Engancha a Temoche. La está votando el hombre deportivo municipal. Perfecto lo de Temoche. Es un lateral que corresponde a Universitario. Está esperando en el área. Bello está en el área. También Chávez. Cada uno con su marca. Guadalupe y Vera están custodiando el arco de Siles. De manos Garay. Balón para Bello. Recibe Bello de espaldas al arco. Temoche. Hay una falta. ¿Qué es lo que cobraron finalmente, Aldo? Sí, le había pegado la pelota en la mano al delantero Tomás Bello, de Universitario de Deportes. Ahí en el rebote, ¿no? Intenta controlar con derecha y de rebote, en el rebote impacta el balón en el brazo de Tomás Bello. Mucho mejor acomodado universitario, ¿no? No se encuentran, me parece, en los chicos de Deportivo Municipal. O para poder ir banar un ataque que genere cierto peligro en la valla contraria. Uy, nos salaron los defensores. Puede estar aquí el empate del Deportivo Municipal. Se repusieron bien los defensas del equipo estudiantil. Va atacando Lewis. A Lewis con el centro de cabeza. Velarde va despejando y alejando el peligro de su arco. Scotland que no ha tenido hasta el momento trabajo alguno, ¿no? Este es Vera. De manos Vera. Van tres laterales Vera que le entrega el rival Vera. Bello. La va jalando ahora con López. Vera, este es Lewis, hacia atrás para Guadalupe. Balón que llega hasta Siles. La va pidiendo por el costado izquierdo, Enríquez. Es un pase forzado que dan al arquero y nadie se muestra. O sea, si vas a jugar con el arquero, muéstrate para que él pueda descargar contigo. Y no pasen estas cosas. Como decía Ernesto Aracaki, ¿no? Alguna vez conversamos. Tienes que ponerte en un ángulo de pase. Si te ponen a extraer el defensor o con el defensor, va a ser complicado que te la den. O con el rival, en todo caso. Este es Guzmán. Scotland. Alonso de Campo, antagonista. Va recepcionándola López. La devolvió simplemente López. Nación. Este es Garay, el pelotazo para Bello. De cabeza estaba jugando a la Cárdenas. No va a poder Lewis. Si pudo Lewis. Velarde. Balón sobre Bello. De cabeza estaba despejando a Guadalupe. Va atacando Universitario con Nación. Hay una falta de Temoche. Me da la impresión. No puede Temoche. Cano sí. Nuevamente balón hacia el área del Deportivo Municipal. Balón que descansa en las manos de Siles. Están haciendo la ganchita cerca, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una falta que favorece a Universitario. Sí, Gerson. La falta contra Diego Nación. La falta de Sánchez, el volante del Deportivo Municipal. Luego me cuentas, ¿cómo está la banca del Deportivo Municipal? No sé si están tranquilos o molestos. Va a cobrarse el tiro libre a favor de Universitario. ¿Quién está frente al balón, Aldo? Está el volante Luis Cano. Perfecto. Le va a pegar Cano. Balón que está llegando sobre el área. Está despejando la defensa del Deportivo Municipal. Es un tiro de esquina que favorece al equipo de César Adria Sola. Era gruembre. Finalmente me parece el centro delantero de la franja que bajaba a darle una mano a sus compañeros. La va moviendo Nación para efectuar ese tiro de esquina a favor de Universitario que está ganando por 1 a 0. 25 minutos rumbo a los 26 de este primer tiempo. Gana Universitario por 1 a 0 el Deportivo Municipal. Balón que llega sobre el área. Este es de Gutiérrez que le quería pegar al arco. Balón que le termina impactando terriblemente. Balón que se va del campo. Es un saque de fondo que corresponde al Deportivo Municipal. ¿Te presenté a mi amigo Carechifa, Julio? Todo un personaje. Todo un personaje. Entre el hombre de las camisas y Carechifa que creo que está incursionando en el K-Pop. Se ha visto un look así, bien Saiyajin. ¿Tú te acuerdas de Peñaranda, el venezolano? ¿No? ¿Te acuerdas o no? Tiene un Sol 50 de Peñaranda tiene el Carechifa. Tomás Bello. El balón que está llegando para Chávez. Por el costado izquierdo. Vamos a ver abajo. Estaba yendo bien Vera. Perfecto Vera. Va a despejarlo o se rebotar. Claro, perfecto. Inteligente lo de Vera. Me parece que entre ellos mismos los chicos de Municipal deberían hablar un poquito más, ¿no? Para... Me parece que están pasando por un tema de confianza. No les han salido las cosas desde un inicio. Y en medida que puedan engranarse un poco mejor, creo que las cosas se tornarían más favorables para ellos. Tiene buenos elementos, ¿no? Individualidades. Sí, han demostrado, pero falta un poco afiatarse mejor, ¿no? Pero pienso yo que es un tema de confianza, ¿no? El tema del gol tempranero. Universitario también salió a vasallarlo desde un inicio y ha golpeado... ¡Uy! Se dieron dos, ¿sabes? Sí, sí, hay una pierna fuerte ahí del Deportivo Municipal con López. Ahora va tomando y controlando Garay. Engancha Garay a la marca. Está llegando López. Nuevamente Garay. Temoche por derecha. Évalo que viene para Vío por estar en segundo. Vera que termina despejando. Estaba atropellando Chávez también en el área del Deportivo Municipal. Ahora sale con López. Abriendo por el costado izquierdo. Era Suárez. Hay una falta, indica Carlos Blas. Es un tiro libre en salida para el Deportivo Municipal. Y Tomás Bello intenta sacarle provecho, o le está sacando provecho al tema del cuerpo, ¿no? Cuando vemos la... Un poco lo jalaba ahí tapín y le da un poco abajo. Pero en el jugado de ataque contrario de Universitario, Tomás Bello un poco utiliza el Cuervo para abrir ese campo, ¿no? Es su presencia más imponente, lógicamente, que los centrales de Municipal. Y le está pasando factura a los elementos de la comuna. Va dominando el Deportivo Municipal. Hay un lateral que corresponde a la Academia. Está ganando Universitario por 1-0 la mínima diferencia a favor del equipo de Guinda el día de hoy. Va despejando la defensa. López que no puede. Tomás Bello que recepciona. Abre por el costado derecho para Nación. Tremendo pase de Nación. Chávez que puede liquidar. No pudo recepcionar bien Chávez. Qué pase de Nación, ¿ah? Buen pase rápidamente en primera y le quedó largo el control a... Porteros Iles, ¿no? Pero bien, muy buena visión de Nación. Diego Nación, lo mejor que tiene en la volante universitario hoy. No sé si animarme a decir que es lo mejor que tiene en el equipo. Va dejando el encargo Cano. Este es Garay. Está pasando Nación y también Temoche. Adelantado Temoche. Todo invalidado, Aldo. Sí, Gerson, el banderín de Anthony Carlos, el juez de línea. Está de posición adelantada, Diego Temoche. Vamos a llegar a la primera media hora de juego. Está ganando Universitario por 1 a 0 el Deportivo Municipal. Es el torneo centenario. Categoría sub-17 que llega a todo el Perú. Sí, señor. Pasa la voz. Es Panamericana Televisión transmitiendo el fútbol de menores. Va saliendo Iles. Este es Enríquez. Balón largo de Enríquez. Para que vaya a pelearla y a buscarla por el costado izquierdo. Sánchez. No puede ante Guzmán. Hay una falta que está indicando el árbitro Carlos Blas. Va acomodando el esférico ahora el número 8, López. Déjale encargo para su compañero Cárdenas. ¿Ah? ¿Qué te parece ese peinado? Hablaba de los peinones de la U y el Municipal tampoco se quedan atrás, ¿eh? No. No alcanzó para rapar todo, ¿no? Es un estilo. Es un estilo del número 10 que vamos a ver si demuestra sus credenciales. Le pega el zurdo Cárdenas. Balón que llega llovido sobre el área de Universitario. Guzmán que despeja. Gutiérrez que complementa. Nuevamente Cárdenas el zurdazo sobre el arco de Scotland. Y es el primer disparo sobre el arco de Scotland, Julio. Sí, que llega con mucha tranquilidad hacia el partido de la Universitario que como bien lo señalabas no ha tenido mayor acción de riesgo en lo que va del partido, ¿no? Ya pasamos la mitad del encuentro y hasta ahora no ha llevado peligro municipal al área crema. Julio, había una indicación de Marcelino Salinas, unas primeras indicaciones, precisamente para López, que es el volante, que les mencionaba que hay que apoyar más a Cárdenas porque es el que tiene que generar más fútbol en el equipo edil. Entonces esa es la indicación para los jugadores del Deportivo Municipal. Cárdenas que es el que tiene que, digamos, darle... Tendría que aparecer, ¿no? Que tendría que aparecer un poquito más porque los tiene huérfanos a Groenberg y a Millares. Exactamente. Realmente cómo le pides al delantero que anote o que lleve peligro si es que no le llegan las pelotas cómodas para que lo pueda hacer, pues, ¿no? Claro, está complicado así, ¿no? La mueve el Deportivo Municipal es López-Guadalupe. Balón que llega sobre el costado derecho porque está picando por este sector. Lewis va ganando Gutiérrez. Balón que se le va Gutiérrez. Y es un tiro de esquina que favorece a la Academia. Va subiendo Millares. Va subiendo Cárdenas. Hizo lo propio Guadalupe. Vamos a ver qué sale este tiro de esquina a favor del Deportivo Municipal. Está perdiendo por la mínima diferencia a la Academia. El balón que está llegando pasado. Guadalupe de cabeza. Va despejando Garay. Cárdenas que deja el servicio para su compañero. Estamos hablando de Lewis. Se equivoca Lewis en el pase hacia atrás. Bello que recupera. Quería abrir por el costado derecho porque estaba picando ya Nación. Este es Sánchez. No puede Lewis. Sí Gutiérrez. Vera de cabeza. Cárdenas. Hay una pierna levantada. Lo que indica Carlos Blas. Tiro libre indirecto que favorece a Universitario. No, 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 no. Es a favor de Universitario, ¿no? Sí, a favor del equipo que queremos. Sí, los dos. La pierna levantada de Cárdenas sobre Chávez, ¿no? Iban los dos en poder de balón, pero levantó la pierna además el jugador de Municipal. Velarde va picando Gutiérrez. ¿Llega o no llega? No la avisas. No la avisas. Ahí está, ya ves. Bueno, por el momento se trata de jugar de memoria. Le sale bien a los chicos de Universitario, pero hay situaciones que escapan de ahí. No se ve. Se ve mucho trabajo con Universitario, ya lo hemos visto. La diferencia está marcada en esta categoría, en este partido, en todo caso, entre Universitario y el Deportivo Municipal. Tendría que variar el profe Marcelino. Me parece que la línea de tres que ha planteado desde un inicio le está quedando un poco grande a los chicos de Muni. Por eso le están ganando mucho las espaldas. En todo caso, los carreros no llegan a ser el complemento. Las parejas. Todos pueden venir acá. Por supuesto. Aldo lo están esperando también en la tribuna. ¿Sí? Sí. Terrible, ¿no? No, es una sensación. Está causando, en todo caso... Ese parque está ahí al frente. No sé. Es casero, Aldo, de ese parque. Le van a poner su nombre, una placa con su nombre, la van a poner allá en el parque. Un busto de Aldo Aquino, entonces, en el parque aquí de Canadá, con San Luis. ¡Guadalupe! No puede, quedó corto el despeje de Guadalupe. Este escano va atacando Universitario con Tapín. Balón que estaba llegando por el costado derecho para Temoche, de cabeza Gutiérrez. Tapia, creo que es el cinco, ¿ah? A ver. Tengo poco cariño en las alineaciones, en las plantillas hoy día, ¿no? Sí, 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 sí. No, como quien dice, arréglatelas tú. Sí, 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 sí. Es que hoy no ha venido con la camisa, pues. No, el hombre, y se han olvidado los lentes, se le han roto los anteojos, me ha dicho. No. Sí, sí, se le han roto los anteojos, así que así como se ha despertado, se ha venido. Ah, bueno. ¿Pero así es todos los abos o cómo es? No, no, solo por esta vez. En este caso. Para Cano, a la marca está llegando Palacios. Abajo, ahí en Palacios, el balón que se va del campo es un tiro de esquina que favorece a Universitario. Y te recuerdo, que no, miren, no se pueden perder una super edición de Teledeportes al día de domingo, va a haber todo como en botica. Ajá. La final de la Copa Confederación, es la boda de Messi, todos los detalles de la boda de Messi, la segunda división con Boyce, y una nota súper especial con Jonathan Maicelo, Omar, se fueron a recorrer las calles de Lima. Ah, no te imaginas con qué cosas se encontraron, ¿ah? ¿Ah, sí? Teledeportes mañana, domingo, 10 con 30, después de Panorama, la invitación ya está hecha. Perfecto. No digas que no te avisea. Ok. Va Nación, el balón impulsado por Nación, el despeje de Vera, va complementando a Vía Fuerte, se va a anticipar Plasencia. Sale y viene Siles, y se queda con el esférico, estaba chocando Pueyes, carrito, chocó un Pueyes, ¿no? Sí, 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 va a todas también, ¿no? Toma, le dice. Le dice el codo también a Alonso, que ha entrado con bastantes ganas, ¿no? Puey también presionado por el gol de Temoche, ¿no? Ambos están disputando ahí el puesto de titular. Claro. Así que si os quieras o no, el que está jugando y mete gol, te mete una presión tremenda también. Por supuesto, y Temoche ha sido más efectivo además, ¿no? Ha sido el pase gol y gol. Completo. Jamón y queso también. Todo. Scotland, la está pidiendo Garay por el costado derecho. A la marca y a la presión está yendo Grudenberg. Pueyes. No pudo con Enríquez, ahora sí. Ganó Pueyes, Nación, que la perdió ante López. Y va saliendo el Deportivo Municipal nuevamente López, que ha crecido en el partido López. Este es quién, Puyol. Hacia atrás para Vera. Era Palacios el número 5, sí, señor. Pero sí tiene buenos elementos, municipal. Sí, tiene individual, ¿no? Claro. Como equipo le faltaría cohesionarse un poco más. Y lo he visto muy poco participar al profesor Marcelino, Aldo. Sí, sí, está tranquilo. El profesor Marcelino salió en el Deportivo Municipal cuando hay una variante, compañeros, en universitario. Ha ingresado con el número 15, Axel Ulloa. Con el número 15, Axel Ulloa y se ha retirado con el número 6, el marcador izquierdo, Adrián Gutiérrez. ¿Ok? Axel Ulloa, entonces, ha ingresado con la casaquía número 15, ¿no? Exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Aldo. Siempre atento usted. El balón que merodea el área del Deportivo Municipal. Hay una falta, dice, sobre... Millares se queja de un golpe, Garay, vamos a ver. No, no hay nada. Me pareció que para ninguno de los dos. Sí, no había nada. Choque de producto normal de fútbol. Párate, Garay. No, por ahí no sé si el brazo extendido lo haya llegado a impactar. Cuando vemos al profesor Marcelino... Maizel se levantó de una peor. No te puedes quedar tendido ahí, Garay. Ese es abusivo. Las dos caras de la moneda, ¿no? El profesor Marcelino y el profesor Adrián Sola, ¿no? Sin duda, ambos con cosas que trabajar. Algunos ya tienen... ¡Uf! Lo atropelló, pues, y es claro, tiene que usar la María mínimo, ¿no? La primera del partido, para la U. Tampoco es necesario, porque está ganando tranquilamente 2-0, contra la línea. Yo creo que era más un vuelto que otra cosa. No, se la estaba cobrando en una anterior. Claro. Pero igual esas cosas. El envío de Enríquez, de cabeza a Guzmán. Este es Nación. Garay, revienta con todo, Garay, para que corra Chávez, para que corra Deyo. Que va a ser Siles, de cabeza, muy bien Siles. La dejó ahora para Axel Ulloa. Chávez. Este es Vera. Que ha cobrado Baldo. Una mano, pierna levantada. Vas a ver, un tiro libre en salida. Pierna levantada, jugada peligrosa de parte de Chávez. Este es Villafuerte, sale muy bien Villafuerte de dos hombres. Grubenberg. Millares. Quería cambiar, lo reventó. Lo movió. Acá no. Nuevamente Millares. De cabeza está despejando la defensa universitaria. Está sentido Luis Carlos. Claro, lo reventó. El impacto de lleno en la pelota, ¿no? Sí. A ver, mira. Uh. Eso duele, ¿ah? Sí, 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 sí. No, porque ni se lo esperaba, ¿no? Y de costado, no solo es el golpe, sino que también te da cierta raspada. Tú que tienes miedo a cabecear, Julio, que te caiga un pelotazo de esos. ¿Ah? Te deja el grogui. Claro. Claro. Ahí está la fiel hinchada. Te hace emoción a la señora. Aplaude, anima, nunca deja de alentar, son las madres. Bien. Claro. Hasta los árbitros están ahí también, mira. El señor está con frío, ¿no? Te pones short. Julio, y aprovechando esta paralización, ha ingresado en Universitario en una nueva variante con el número 17, Diego Iparraguirre. Diego Iparraguirre. Y ha salido el número 14, el autor del primer gol, Tomás Bello. Perfecto. Le da descanso, ¿no? A su centro delantero, Tomás Bello. Efectivo. Siempre que llega a un peligro. Uno de los jugadores más importantes que tiene Universitario. Cuando vemos a salir a Cano, Aldo, todavía no se termina de recomponer, ¿no? Bastante, con bastante síntoma de dolor, ¿no? Sí, está mal. Está mal. Va acá, camina despacio, acompañando con el, digamos, a un paramédico universitario de deportes. Esperemos que ya en unos minutos más se pueda recuperar y volver a la cancha. Faltan cuatro minutos para que se cumplan los 90 reglamentarios. Va ganando Universitario por 2 a 0 ante Deportivo Municipal. Es el torneo centenario, categoría sub-17. A través de las pantallas de Panamericana Televisión. Fútbol de menores. Este es Guadalupe. Va jugando para Grudenberg. Estaba llegando antes Plasencia. Va a dejar el encargo para Guadalupe. De manos, Guadalupe. Palón que está llegando ahora para Grudenberg. Sigue Plasencia. No puede Plasencia, tampoco Ulloa. Este es Palacios. López. Palacios. Palacios. Cuida con Palacios. Pégale, Palacios. El balón que estaba llegando para Villafuerte. Nunca picó Villafuerte. Atento, Scotland. No termina de leer la jugada que hace Palacios, ¿no? Que sin duda ha ingresado bien. Los cambios de Municipal han dado cierto ánimo, ¿no? Es cierto. Cierto ánimo, pero igual insistimos en que tiene buenas individualidades. Como tú bien lo mencionabas, Gerson, pero como equipo aún falta coccionarse algunas cosas. Hacia atrás Cárdenas. Para que empiece todo de nuevo. Y Parra Aguirre que estaba llegando a presionar. Este es Vera. Presión Universitario. Y la recuperó. Se le fue el esférico a Ulloa. Y va a corresponder de manos para Municipal. 2 a 0 gana Universitario. A la Academia en este torneo centenario. Velarde. Pierna levantada. Este es Yparra Aguirre. Abajo iba con fuerza el hombre del Deportivo Municipal. López ha cobrado una falta. Carlos Blas. Sí, la falta contra Diego Yparra Aguirre. No veo la falta. Parece que Cárdenas lo empuja más que López, ¿no? Por ahí. Quizás eso haya sido lo que haya cobrado porque López no lo impacta. No le alcanza el jugador de Universitario. El balón sobre el área del Deportivo Municipal. Villafuerte de cabeza. Va a correr Palacios. Se mantiene la ventaja a favor de Universitario. Puyes que va a efectuar ese lateral. No va a dejar el encargo para Garay. Que llega trotando el balón. Torneo centenario. Categoría sub-17 en la Videna. Sacas y marcas le dicen a Garay, ¿no? Todos los sábados. Ingreso libre, ya lo saben. Este es Universitario con Cano. Aló que llega para Puyes. Quería el autopase Puyes. Revienta con toda la defensa de la academia. Este es Velarde. No tengas miedo, le dicen a Velarde. Claro, pues tienes que ir con todo, ¿no? Despejó con la cadera, imagínate. Sí, se termina volteando ahí. Es el tal de Universitario, ¿no? De correcto partido también, ¿no? Velarde es uno de los altos valores. Normalmente hace pareja con Fabricio Aragón. Esta vez con Guzmán, ¿no? No ha tenido mayor peligro en el partido. Grudenberg. Cárdenas. Abriendo Cárdenas para Palacios. Este para Vera. Lo mató con el pase Palacios. Vera. Termina impactando en Chávez. Balón que se va del campo. Es un lateral que corresponde en salida para la academia. Ya movido en todo caso a la defensa, ¿no? Está con cuatro horas al fondo municipal. Porque Guadalupe es lateral ahora. Claro, recompuso sobre el final el profesor Marcelino. Es que le quedaba grande, ¿no? Lo estaban los contragolpes de univertero lo estaban matando porque los tres no se daban a basto. Porque los volantes que había puesto por los lados no hacían el recorrido y no regresaban para apoyar en la marca. Hay una falta contra Piero Millares, Julio. Está el árbitro, el cuarto juez. Levanto allá el tablero. Vamos a jugar un minuto más. Perfecto, 60 segundos o más en este cotejo que viene ganando universitario por 2 a 0 ante Deportivo Municipal. Creo que ha inmovido mi área, ¿no? Deportivo Municipal. Sobre todo porque no se han podido encontrar hoy día, ¿no? No se han podido encontrar, no han tenido una buena... una presentación como ellos hubiesen deseado, los jugadores de Deportivo Municipal, que tienen todavía para trabajar, ahí tienen tiempo. Son chicos. Aunque los puntos... Los puntos en la tabla, pues definitivamente que... que no lo ayudan para nada, ¿no? Sí, ya totalmente rezagados, con poco o nada para competir en esta primera parte del torneo centenario, que es en la apertura, ¿cierto? Teniendo en cuenta que clasifican los cuatro primeros de cada grupo. Ojo. Y Universitario ya es el líder con este triunfo, ¿no? Tras el empate de Alianza con Cantolao, Universitario queda como líder con dos puntos de ventaja sobre Alianza Lima en la categoría sub-17. Apúntalo. Le va a pegar Cárdenas. Le pega el zurdo. Lo que está llegando sobre Guzmán, que despeja. Garay, que va a complementar. Estaba llegando Palacios. Velarde. Pueyes, que llega para ayudar a sus compañeros. Cárdenas. Ha sonado el silbato de Carlos Blas para indicarnos que este partido... ... ... ...